El Centro Libanés 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 y para sus familias, sino que también han sido fundamentales para construir el México moderno, tanto del siglo XX como este, el México del siglo XXI. Mujeres y hombres claves que desarrollaron y desarrollan la industria, la infraestructura, la academia, las artes, las telecomunicaciones en nuestro país. Sé que este 2012, amigas y amigos, es un año muy importante. Porque sé que celebran ya el aniversario de oro del muy querido Centro Libanés y agradezco, Jaime, verdaderamente la invitación. Sí la vamos a tomar, esa Margarita, ¿no? Nos va a quedar muy cerca la casa de Mar. Porque el Centro Libanés, y lo sabemos, amigas y amigos, es un sitio de encuentro y de integración, no sólo de la colonia libanesa, sino de mucha gente que tiene ese vínculo de afecto y de admiración, como lo sentimos nosotros mismos, por la comunidad libanesa en México. Así que muchas felicidades por estos primeros 50 años del Centro Libanés, porque este aniversario es muestra de su incansable dinamismo, de su trabajo, así como de las grandes aportaciones que han hecho a nuestra sociedad. Y ya comentaba el Presidente Jaime, los planes vigorosos que tienen precisamente para hacer aún más hospitalario a ese querido centro y a... que tiene su corazón asentado en la colonia Florida de la Ciudad de México. Y no sólo es, amigas y amigos, un buen momento para felicitarles hoy, a propósito de este ciclo que termina, que ya mencionaba un destacadísimo y brillante integrante de su comunidad, entregado al servicio público como es José Antonio Mil, ahora que termina este ciclo de gobierno, también este es un buen momento para agradecerles su esfuerzo, su compromiso con México, desde siempre, pero en lo que a mí toca en lo particular, durante estos seis años, o quizá más, porque esta comunidad me abrigó con su cariño y con su afecto, incluso antes de ser Presidente de la República, e incluso antes de que alguien pensara que yo pudiera ser Presidente de la República. Así que mi mayor reconocimiento a todos los integrantes de la comunidad libanesa, a aquellas, aquellos que desde las distintas expresiones del arte y la cultura nos comparten su talento, su creatividad, su sensibilidad, a las y a los investigadores que han hecho avanzar a nuestra ciencia con su pensamiento e inteligencia, a las y a los docentes, que con su vocación, con su entrega, han compartido su conocimiento a varias generaciones de niños y jóvenes mexicanos y los han hecho mejores. Indudablemente agradezco a todas y a todos, las mexicanas y los mexicanos de ascendencia libanesa, que encontraron en el servicio público la oportunidad de hacer de nuestro querido México un país más justo, más próspero, más seguro de lo que era. Mi más sincero reconocimiento y gratitud, por ejemplo, a las doctoras y a los doctores que contribuyeron en este sexenio a que alcanzáramos un hito en la historia del país, un verdadero momento histórico, una meta que muy pocos países en el mundo han alcanzado e incluso que muchos países desarrollados empezando por el propio Estados Unidos aún no alcanzan y que es la cobertura universal de salud. Mi reconocimiento también a las empresarias y a los empresarios de la comunidad que con liderazgo, con confianza en el país, han creado empleos, han invertido en México a pesar de los difíciles momentos que, qué duda cabe, nos ha tocado vivir en estos años recientes. Y con esa fe y con esa esperanza en el país y con esa confianza en la patria, han sembrado la semilla de un México más próspero y más dinámico a partir de su trabajo. mil gracias también a todas y a todos que desde la filantropía, desde ese, para algunos, incomprensible arte de entregarse a los demás sin pedir nada en cambio, han hecho sonreír a miles de niños y de familias. Ha contribuido a que México sea cada vez más fraterno, cada vez más solidario, que no es otra cosa, amigas y amigos, que hacer de México un México más humano. Ha sido la comunidad libanesa, algunas y algunos de sus destacados integrantes, pioneros y ejemplo en el arte de amar a los demás y de servir al prójimo. por supuesto también mis mayores felicitaciones y mi mayor agradecimiento a toda la comunidad libanesa por los valores que impregnan en sus propios hijos. Porque sé muy bien que desde cada hogar de todas y de todos ustedes se fomenta la justicia, se fomenta la tolerancia, se fomenta el respeto, se fomenta el trabajo, se fomenta el valor de la familia que son principios únicos e imprescindibles para fortalecer el tejido social de nuestra nación. A todos ustedes, amigas y amigos, les agradezco su trabajo y su contribución a México durante todos estos 50 años del Centro Libanés, durante este más de un siglo de presencia de la colonia libanesa en México y desde luego en lo personal en estos seis años que hemos podido caminar juntos este, digámoslo así, interesante periodo en la historia de México. Ustedes saben muy bien a propósito de ello que no fueron fáciles los años que nos tocó compartir. hubo adversidades que tal vez a otros países desestabilizaron e irrumpieron incluso violentamente en su propia vida nacional. A otros más quizá los sumieron en el caos. A otros de manera impensable en algunos casos los hundieron en la peor crisis que varias generaciones de sus hijos tengan memoria. Pero que en el caso de México, amigas y amigos, y a pesar de que nuestro país sufrió directamente, cercanamente, las consecuencias de la peor crisis económica que tengan memoria las generaciones presentes, en el caso de México no fue así gracias al esfuerzo de todos y a los sólidos valores que compartimos. Dicen que una nación sin valores es como una nube sin agua que es llevada de un lado a otro por los vientos. No es el caso de México. En nuestro México los principios y los valores han sido una coraza sólida que nos permite enfrentar y superar los desafíos. han sido una quilla una balastra que a pesar de la tormenta que a pesar de aguas procelosas por las cuales nos ha tocado navegar han permitido que esta gran embarcación que es nuestro México se mantenga no sólo a flote sino con un rumbo claro y con un rumbo firme. Enfrentamos juntos muchísimas cosas calamidades y adversidades que en honor a la verdad amigas y amigos creo que muy pocos muy pocos imaginaban. Por ejemplo juntos enfrentamos un surgimiento sorpresivo inesperado de un virus nuevo desconocido inmortal para la humanidad como era el AH1N1 y a pesar de aquellos momentos de enorme dificultad salimos adelante y salimos adelante con responsabilidad con solidaridad con transparencia ante una emergencia de pocos precedentes. También unidos enfrentamos la mayor crisis económica que se recuerda en el mundo y superamos esa adversidad y no obstante que otras naciones no han podido dejarlas atrás que otras naciones hoy discuten cómo cortar a la mitad los salarios cómo eliminar las becas de los estudiantes cómo quitar los beneficios médicos cómo cobrar las medicinas a los pacientes hoy en México amigas y amigos con todos los problemas de la humanidad en el ámbito económico hoy México tiene una economía que crece que genera empleos con estabilidad y no sólo eso que probablemente este año 2012 sea el año que más empleos formales se hayan registrado en la historia contemporánea del país una economía que es estable que sí efectivamente todavía tiene que resolver las enormes desigualdades que desde hace no sólo años ni décadas sino siglos han marcado nuestro país pero que definitivamente para muchos es una economía que vale la pena tomar en cuenta como un modelo de las cosas un modelo de las formas en las cuales se deben enfrentar adversidades como las que nos ha tocado vivir enfrentamos también creo que el peor rostro el más cruel el más inhumano el más artero que pueda mostrar el crimen organizado quizás ciertamente no tan doloroso no tan absurdo no tan irracional no tan inhumano como el que ha sufrido el propio y querido pueblo de Líbano apenas todavía hace unas semanas cuando gente sin escrúpulos que difícilmente ameritarían el calificativo de humanos son capaces de colocar bombas en medio de un grupo de niños pero sin embargo a pesar de la crueldad de los males que hemos enfrentado hemos luchado con firmeza hemos luchado con decisión hemos luchado con la convicción de que un día las calles de nuestro país y sus pueblos y sus caminos serán totalmente libres y la gente podrá respirar con confianza y con paz y los niños podrán salir a la escuela y los padres a su trabajo y volver a casa en paz y podrán construir su libertad a partir de lo que enfrentando tales males soterrados tales males ignorados y simplemente pasados debajo de la alfombra no se habían enfrentado a pesar de estos momentos de dificultad México surge de pie enfrentando con honor y con fuerza los flagelos que amenazan su vida su integridad la libertad la propiedad de las personas y lo hace haciendo prevalecer precisamente el estado de derecho al que aspiramos hace seis años veíamos dos procesos paralelos afectando la vida de México por un lado una descomposición brutal acelerada de las instituciones públicas en materia de seguridad y justicia sobre todo por la corrupción que desde hacía mucho tiempo las afectaba y por otro lado un fortalecimiento constante y preocupante y amenazante de las organizaciones criminales en México hoy todavía tenemos problemas por supuesto pero hoy vemos el proceso quizá inverso en ambas cosas hoy al revés hoy vemos que se fortalecen día con día las instituciones de seguridad y justicia en el país y a la vez vemos cómo se debilitan día tras día también las organizaciones criminales y también padecimos amigas y amigos sequías inundaciones sismos y de todo ello afortunadamente hemos salido avante sin duda amigas y amigos salir adelante de cada una y de cada uno de estos retos ha sido fruto del esfuerzo de todos los mexicanos y en esa comunidad de afectos por la patria ha estado presente precisamente la colonia libanesa y de todas las familias que conforman nuestro querido México han estado con vigorosa presencia en el primer plano de compromiso las familias libanesas así que podemos sentir el legítimo orgullo de haber librado juntos y de haber hecho juntos una gran tarea por el país se ha tratado de una enorme tarea de todos los mexicanos que sé amigas y amigos que independientemente de algunos resultados que se puedan mostrar ahora mismo sé que en el futuro dará los frutos maduros los frutos benéficos los frutos nutrientes que necesitan las generaciones de mexicanas y mexicanos que vendrán detrás de nosotros yo quiero agradecerles a todos ustedes amigas y amigos todo ese apoyo indubitable permanente que siempre sentí de la comunidad libanesa en México aún en momentos de dificultad y particularmente en momentos de dificultad agradecerle a muchos integrantes de la comunidad que a pesar de que cada uno pudo haber tenido ingresos quizá varias veces superiores a los que se obtienen en el propio gobierno federal decidió servir a México en momentos de prueba y de dificultad es muy interesante la alegoría o la descripción que hace José Mir de un día como hoy donde un integrante de la comunidad preside una asamblea exitosa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y otro más merecidamente desde luego lo homenajeamos poniéndole su nombre a una de las mayores presas en su tipo del mundo como es Alfredo Elías Ayud y otro más dirige una buena parte medular de México como es las finanzas públicas como es el propio y muchos muchos otros que sirvieron a México con generosidad en estos seis años yo quiero agradecerle a todas y a todos lo que han hecho por México en el servicio público y lo que han hecho ustedes también desde el sector privado y desde luego como familias como esposas como esposos como padres como hijos de una de las comunidades más representativas más valiosas más valiosas y independientemente de su origen yo diría más mexicanas que hay válgame la expresión en nuestro querido México decía ese extraordinario poeta suyo y nuestro Gibran Jalil Gibran que la verdadera luz es la que emana del interior del hombre y las mexicanas y los mexicanos de origen libanés han irradiado a México con la luz de su talento de su creatividad de sus valores y de su singular de su singular patriotismo yo quiero desearles amigas y amigos de todo corazón a nombre mío de Margarita y de mis hijos que el cedro eterno de Líbano y de su cultura entrañable siempre florezca y siempre reverdezca en ustedes les deseo paz les deseo armonía en sus hogares la deseo en su querida comunidad y la deseo para toda nuestra querida nación y por mi parte no me resta más que agradecerles además del honor de su visita y de su apoyo también agradecer el enorme honor que ha sido para mí servir a México a lo largo de estos seis años como presidente de la república sin duda quizá el mayor privilegio al que pueda aspirar un mexicano y claramente el mayor que haya tenido yo en mi vida y que lo he asumido a pesar y con todo mis errores limitaciones con virtudes y defectos tenga la plena certeza amigas y amigos que lo he asumido con entrega con pasión y con un absoluto amor a México así que nuevamente muchas felicidades y larga vida a la comunidad libanesa en este 50 aniversario del centro libanés muchísimas gracias y bienvenida gracias